Bueno, soy con Ana María Jaramillo, ella es la autora del libro Twitter para Todos, Ana María. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo del libro? ¿Qué es lo que le cuentas aquí a los lectores? Bueno, el objetivo es conocer a Twitter y el poder que tiene. Eso es lo más importante. Hay muchos conocimientos acerca de Twitter y hay mucha gente que se ha metido a Twitter, no ha abierto una cuenta pero no la ha mantenido por lo mismo, porque no saben bien cómo hacerlo. Entonces el objetivo es llegar a ese tipo de personas y demostrarles cómo funciona Twitter y cómo les puede beneficiar para promocionar sus servicios. Básicamente está orientado la gente a cómo hacer negocios con Twitter? Es una de las orientaciones pero no es la única, porque también está para los profesionales, para que ellos mismos promuevan sus servicios como profesionales. ¿En cualquier área? En cualquier área. Igualmente para la gente común y corriente, porque hay muchas empresas que tienen presencia en Twitter y cada vez están dando nuevas promociones para los seguidores de Twitter. Entonces también para las amas de casa, o sea, Twitter para todos. Ok. ¿Cómo hacer para que la dinámica de Twitter que se mueve tan rápidamente no se desactualice en tu libro, pues en un medio impreso? Bueno, eso es verdad. En eso es cierto. Mira, yo terminé de escribir el libro en julio y ya hay cosas que han cambiado. Claro. Que normalmente las voy a corregir en la segunda edición. Por eso tiene que ser un libro que se actualice muchísimo, porque como estas plataformas sociales están en constante evolución, es muy normal que pase eso. Pero igual, los cambios que se van dando en las redes sociales, ellos mismos los van anunciando y la gente los va tomando sus cambios muy fácilmente por las mismas introducciones que hacen los autores de los cambios. Ok. Si uno te sigue en Twitter, me imagino que ahí igual tú seguirás de todos modos actualizando los temas, o te podrá uno hacer preguntas. Claro que sí. ¿Cuál es tu cuenta? Mi cuenta se llama Ana M. Jaramillo. Yo estoy normalmente, las personas que yo sigo son los blogs de social media, que es lo que más me interesa, y trato de escribir artículos en mi blog acerca de Twitter y de social media, y también repitear a mucha gente que hace cosas muy valiosas, porque esa es la importancia de Twitter. ¿Y cuál es la dirección de tu blog? La dirección de mi blog es Twitter para todos. Ok. Y rápidamente dime tres tips que tú menciones en el libro como para tener realmente una cuenta atractiva en Twitter, ganar más seguidores, tener contenidos interesantes. Bueno, lo primero es hacer un perfil personalizado. La mayoría de la gente se queda con el perfil que Twitter le da, el background que Twitter le da, y eso lo hacen un poco profesional. Entonces el primer tip es hacer un perfil profesional y cambiar completamente el background, tener una fotografía también de la persona, una fotografía lo más profesional posible. Ese sería el primero. El segundo sería seguir a gente interesante, porque interesante para uno, para el tema de uno, obviamente. Claro. Y tercero sería empezar a escribir cosas valiosas en el blog y empezarlas a compartir. Entonces yo creo que si conjugamos un poco esas tres cosas, podemos tener seguidores valiosos. Yo no soy muy amante de la cantidad de seguidores, me importa mucho más la calidad de ellos. Gente que realmente aporte contenido valioso, que esa es la gran ventaja que tiene el social media hoy en día. Que tenga que ver con tus temas de interés, digamos. Exactamente. Y tú escribes sobre todo de temas de social media en tu blog, en tu Twitter. Sí, en Twitter sí, en Twitter sí, pero de hecho sé la responsabilidad del tiempo en Miami. Ok. Entonces a veces pongo enlaces de mis artículos para que los lea la gente que no es colombiana, ¿no? Ya. Ok. Y cómo ves, una última pregunta, ¿cómo ves el uso de estas herramientas en Colombia frente a lo que puede pasar en otros países de la región o incluso el público latino en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, tú sabes que Twitter es uno de los medios sociales que más se está expandiendo en el mundo. Y Colombia es uno de los 20 países donde más se está llegando. Eso, en la medida que tengamos más internet y más acceso a los celulares, porque el fin de los jugadores de Twitter es llegar a la gente que tiene celular. Y son 5 mil millones en el mundo. Así que no vas a necesitar tener una computadora, sino simplemente un celular para acceder a Twitter. Y como son 140 caracteres, va a ser todo mucho más fácil. Ok. Ana María, mil gracias y muchísimos éxitos entonces con tu libro. Mucho gusto a ti. Gracias. 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 Gracias.